En las últimas horas, respecto del aborto, declaraciones del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, muy fuertes. Hizo una comparación con el tema del contrato a un sicario. Claro, lo hizo en la audiencia de allí en San Pedro, haciendo referencia a lo que pasa con el aborto. Lo escuchamos. ¿Cómo puede ser terapeuta, civil o simplemente humano un acto que sopprime la vida inocente e inerme en su sbocciar? ¿Es giusto hacer fuera una vida humana para resolver un problema? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es giusto? ¿Es giusto o no? ¿Es giusto hacer un sicario para resolver un problema? No se puede, no es giusto hacer fuera un ser humano, aunque es pequeño, para resolver un problema. ¿Es giusto hacer un sicario para resolver un problema?